Estoy abierto y resentivo a todas las riquezas que la vida me ofrece. Vivo en mi Creador y mi Creador vive en mí. Es imposible estar separado de Dios. Soy la vida misma. Digo sí a lo que es. Muchísimas veces olvidamos que somos seres divinos y que la intención del Creador es que disfrutemos de esta cosa llamada vida. Es muy necesario que de ahora en adelante seamos más agradecidos. Nos sintamos más felices cada día y entendamos lo siguiente. Dios quiere que tengas una buena vida. Una vida llena de amor, de alegría, de paz y satisfacción. Y eso no significa que siempre será fácil. Sin embargo, sí significa que siempre será bueno. Joel Austin Entonces, si quieres cambiar quién eres y cumplir el propósito de vida que tienes en esta tierra, recuerda siempre estas dos verdades. 1. Cada pensamiento provoca un cambio fisiológico en nuestro cuerpo y por lo tanto, es capaz de modificar nuestro campo bioeléctrico y bioquímico. 2. Soy el producto de todos los pensamientos que he generado hasta ahora y por lo tanto, de todas las emociones que he pasado sobre mí y de todas las acciones que he tomado en consecuencia. 3. Si la mente y el cuerpo forman un solo circuito bidireccional y están en diálogo continuo, es impensable mantener la mente en forma si no mantenemos también la forma física. 4. Recordemos entonces que somos tripartitos. Tenemos mente, cuerpo y espíritu. Y esto nos dice que debemos tener todos en un estado óptimo y equilibrado. Cada hombre tiene el mismo potencial. Tu sentimiento de no valer nada está mal, absolutamente mal. El día de hoy debes pensar al contrario. 5. Te estás engañando a ti mismo. Como todos tenemos la capacidad de pensar, ¿qué te estás perdiendo? Si tienes fuerza de voluntad, puedes hacer cualquier cosa. Así que no solo aceptes lo que se te presenta en la vida. Naciste para ganar. Naciste para la grandeza. Fuiste creado para ser un campeón en la vida. Sin embargo, si quieres ser un ganador en la vida, si quieres lograr eso que sueñas y que anhelas, debes entender que el cuerpo siempre está en sintonía con la frecuencia del pensamiento. 5. Y esto nos lleva a una conclusión. Y es que una mente sana genera un cuerpo sano. Así que si te quieres curar a ti mismo, cura tus pensamientos. 6. Si quieres ser feliz, genera pensamientos felices. 7. Si quieres ser próspero y rico, debes pensar como rico y próspero. 8. Y por el contrario, si quieres enfermarte o quieres vivir una vida de mediocridad, deja que tu mente te controle y listo. Ahora, dos verdades más. Escucha atentamente. Número 1. Los pensamientos negativos son tóxicos. 9. Crean tensión muscular, te hacen sudar en exceso, crean un ambiente ácido dentro de tu cuerpo que favorece la producción de células cancerosas. Y por obvias razones, condicionan tu vida a una vida de pobreza y de mediocridad. Número 2. Los pensamientos positivos crean bienestar. 10. Genera más paz, serenidad, equilibrio, armonía en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. 11. Crean más sueños positivos y mayor optimismo. 12. Crean mayor creatividad y dinamismo, mayor claridad y eficacia. Así que pensar positivo no es una opción, es la decisión más importante de tu vida. 13. Recuerde que no puede controlar los eventos externos, al menos no todos. No puedes controlar la vida de los demás. Lo único que realmente puedes controlar es tu pensamiento, es tu forma de pensar y tu forma de actuar. Si no te preocupas por esto, lo más probable es que toda tu vida parezca ir al azar. Sin embargo, sabes que esto no existe. Tú eres el creador de tu destino. Escucha, Dios no hubiera puesto un sueño en tu corazón si no te hubiera dado todo lo que necesitas para cumplirlo. Joel Austin Así que si quieres tener éxito, si quieres sabiduría, si quieres ser próspero y saludable, tendrás que hacer más que meditar y creer. Debes declarar audazmente palabras de fe y victoria sobre ti y tu familia. Comienza de ahora en adelante a llamarte a ti mismo curado, feliz, completo, bendecido y próspero. Deja de hablar con Dios acerca de cuán grandes son tus montañas y comienza a hablar con tus montañas sobre cuán grande es tu Dios. Hay un ganador en ti. Fuiste creado para tener éxito, para lograr tus objetivos, para dejar tu huella en esta generación. Tienes grandeza en ti. La clave es sacarla. Joel Austin Definitivamente todos tenemos sueños, aspiraciones, pasiones, potencial no expresado. Así que no son las circunstancias externas las que limitan la manifestación de nuestro ser ideal, sino los límites que no hemos eliminado, esos bloqueos emocionales que impiden que la energía creativa fluya libremente. Tú eres fuerte, tú eres bendecido, tú eres saludable. Eres la obra maestra de Dios. Por eso te mereces grandes cosas en la vida. Así que depende de ti ser positivo y tener una actitud agradecida, porque ésta determinará cómo vas a vivir tu vida. Recordemos que el universo se basa en la expansión, en el crecimiento. No se retrae. Es decir que la vida es un florecimiento continuo, un renacimiento continuo. Y hay una ley que es la ley de abundancia. Que no establece que alguien tenga más y que alguien tenga menos. Él realmente espera que todos tengan suficiente para satisfacer quién es él. Así que la prosperidad del universo es para todos, no sólo para algunos. La abundancia es compartir. Sin embargo, la abundancia no llega para todos. Llega sólo para aquellos que aplican algo que se llama gratitud. Por ejemplo, si te concentras en encontrar lo que sea bueno en cada situación, descubrirás que tu vida de repente se llenará de gratitud. Un sentimiento que nutre el alma y que atrae cosas positivas a tu vida, como la plenitud, la prosperidad y la felicidad. Escucha, solamente la gratitud desbloquea la plenitud de la vida. Convierte lo que tenemos en suficiente y mucho más. Convierte la negación en aceptación, el caos en orden, la confusión en claridad. Convierte los problemas en regalos, los fracasos en éxito, lo inesperado en el momento perfecto, y los errores en eventos importantes. Melody Beatty Entonces, si no soy agradecido, es imposible atraer éxito, riqueza, abundancia y prosperidad en nuestra vida. Si nos sintonizamos con nuestro centro, siempre seremos abundantes. Tenemos el poder de crear lo que queremos y allí es donde queremos ir en este momento. Entonces, necesitas cambiar la forma de pensar y erradicar esas creencias limitantes de tu mente. Si hay creencias muy fuertes sobre el dinero y sobre la abundancia, no podemos ir repentinamente al lado opuesto. Necesitamos cambiar esos pensamientos por pensamientos positivos que nos acerquen a las nuevas creencias y que le den apertura a la abundancia. Repite ahora en este momento las siguientes afirmaciones conmigo. Yo tengo todo el dinero que deseo y que necesito. Me abro a la prosperidad y la abundancia. Hay abundancia para todos, incluyéndome a mí. El dinero fluye libremente en mi vida. Soy un imán y atraigo abundancia y prosperidad. Estoy atento a mis oportunidades y las aprovecho. Hay muchísimo dinero y riqueza en el mundo, más de lo que imagino. Tengo suficiente dinero para mí y para dar. El dinero y la riqueza vienen a mí fácilmente. Mis ingresos aumentan cada día. Todas mis necesidades y deseos son satisfechos antes de que lo pida. Yo soy un medio para la riqueza. Todo en mi vida es abundancia. Yo estoy siempre abierto a recibir y a dar. Si quieres crear nuevas creencias y patrones mentales que empiecen a producir cambios reales en tu vida y te permitan atraer más de lo positivo, es necesario repetir estas afirmaciones. Repítelas dos veces al día, en la mañana y en la noche. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó de este video y cómo lo aplicarías a tu vida. De corazón te enviamos miles de bendiciones, éxitos, mucha prosperidad y mucha abundancia para ti y para tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor síguenos enseguida.